Madre mía, qué día más bueno llevamos. Pues vete preparando porque este fin de semana el Ayuntamiento de Santa Olalla ha preparado unas fiestas espectaculares en honor al Santísimo Cristo de la Caridad. Podrás refrescarte en sus juegos acuáticos y en la gran fiesta de la espuma. Disfrutar de las mejores orquestas del momento, pasear por su mercado de artesanía y comercio y, por supuesto, no te puedes perder las mejores jotas. Es el baile de la bandera y el encendido de los tradicionales barreñones de fuego. Así que ya lo sabes, del 13 al 16 de julio, fiestas en Santa Olalla.